María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar Porque la quiero de verdad, por eso Mari por favor Dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo que más te puedo pedir Y soy feliz, muy feliz Un día me faltas tú, que Dios no es tuya Ya que no volveré a ser en esta vida feliz Sin ti María, sin ti María, yo estoy viviendo por ti María es mi amor Solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amarte Porque la quiero de verdad Que un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser en esta vida feliz Sin ti María, sin ti María, yo estoy viviendo por ti ¿Qué pasó con las fotos? Un aire de condesa te quieres dar Y lo único que logras es hacerte odiar No sé si llegue el día que tú quieras despertar No sabes ni siquiera disimular Ni tampoco te das cuenta Con quien estás, con quien estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Todo Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también de rosas Cuando me entregás tu amor Me estoy volviendo loca Por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a ser de mí Me encerraré la noche Más oscura de la noche Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Un aire de condesa te quieres dar Y lo único que logras Es hacerte odiar No sé si llegue el día Que tú quieras despertar No sabes ni siquiera Disimular Ni tampoco te das cuenta Con quien estás Juegas tanto con la gente Qué tristeza que me da Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Te miro y me dan ganas De arrancarte el corazón Tú has hecho de mi vida Un camino con espinas Pero también de rosas Cuando me entregás tu amor Me estoy volviendo loco Por tu culpa más que un loco Pero si tú me dejas No sé qué va a ser de mí Me encerraré la noche Más oscura de la noche Donde encontraré el silencio Para olvidarme de ti Ese aplauso bonito que se escucha Está en cielo Gracias Hasta siempre No me olviden Otra más Otra más Ese Ese Quiero dar mi corazón A la chica que me quiera Y también Todo este amor Quiero darlo a mi manera Y ser feliz Una vez Una vez Solo en la vida Solo una vez Sin mentiras Solo una vez Por amor Quiero dar mi corazón A la chica que me ama Y también todo este amor Solo ella quiero darme Hoy Hoy quiero salir Para encontrarme Con mi amor Hoy quiero gritar Que soy muy feliz Hoy me importa poco De lo que puedan decir Aquellos que al hablar Solo saben mentir La, 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 laat dominate Quiero dar mi corazón A la chica que me ame Y también todo este amor Solo a ella quiero darle Hoy quiero salir para encontrarme con mi amor Hoy quiero gritar que soy muy feliz Hoy me importa poco de lo que puedan decir Aquellos que al hablar solo saben mentir Se va una chacaredita bien santiagueña Yo no sé cómo empezar Para contar de mi pago La boca se me hace agua Ni siquiera lo he nombrado Tiene dos ríos famosos Que no hay dique que los pare Son los más lindos del mundo No me digan que no saben A las tierras pa' sembrarle No hay tierras que se le igualen Se siembra por la mañana Y se cosecha de tarde Ya tienen que darse cuenta Todo dicho está en mi canto Son de pago más hermoso En donde no existe el canto Se va la segundita Somos lentos para hablar Total la vida va sola Además eso en mi pago Nunca pasará de moda ¿Para qué nos vamos a apurar? Esta tierra que promete ¿Qué más se puede pedir? Hasta el buen mozo que canta Para suerte nació allí A los postres me olvidaba De esos que tan lindos son Empezando por las dunas Terminando en el mistol Y ahora sí con el permiso Voy a sacarme el sombrero Quiero rondar a mi pago En Santiago del Estero En Santiago del Estero Si buscas encontrar amor ¿A dónde estás tratando de encontrar? Si buscas la felicidad Y nunca has podido encontrar Ya no busques más Busca a Jesús Ya no busques más Busca a Jesús Él quiere entregarte la paz La paz que anhelas tener Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Hoy mismo Él te quiere ayudar Y no le digas que no Y no rehuses creer Él quiere entregarte la paz La paz La paz que anhelas tener Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Él te quiere ayudar Él quiere entregarte su amor Él quiere entregarte su amor Él quiere entregarte su amor Si buscas la paz Si buscas encontrar amor ¿A dónde estás tratando de encontrar? Si buscas la felicidad Y nunca has podido encontrar Ya no busques más Busca a Jesús Busca a Jesús Ya no busques más Busca a Jesús Ya no busques más Él quiere entregarte la paz La paz La paz que anhelas tener Él quiere entregarte su amor Hoy mismo Hoy mismo Él te quiere ayudar La paz La paz entregarte su amor, hoy mismo él te quiere ayudar, hoy mismo él te quiere ayudar, hoy mismo él te quiere ayudar. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , Si además, Extraños parecemos por lo que pasa siempre entre tu amor y el mío Así no puede ser, demos un corte a todo y empecemos mañana un nuevo amanecer ¿Cómo poder saber si te amo? Si además cuando te llamo me contestan que no estás Como yo estoy, ni comprometido, ni casado, ni nada ¿Y usted? Ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? ¿Eh? ¿Han resentido tan solo? Ah, no también, libre salterito con apor y sin suerte ¿Y usted también, libre salterita, agraciado y sin nadie? ¿Por qué no paseo un poquito? ¿Eh? ¿Bajo este cielo tan lindo? Ah, busco compañera y yo veo que... Digo yo no sé si usted querrá compartir las horas de mi vida Juntos ya no habrá más soledad Yo no estoy ni comprometido, ni casado, ni nada Y usted no está ni comprometida, ni casada, ni nada ¿Por qué no charlamos un ratito? ¿Eh? ¿Qué no charlamos un ratito? Ah, ¿qué no charlamos un ratito? ¿Eh? ¿Qué no has sentido tan solo? Santiago querido, Santiago añorado En ti yo he soñado, tú a mí me has dado Todo lo más puro de mi corazón Por hoy cuando escucho una chacarera Me acuerdo del pago, no es la vez primero Y pienso en Santiago queriendo volver Hoy me canto yo desde aquí Me canto con un destino Que pronto quiere volver Que pronto quiere volver A Santiago Hoy me canto yo desde aquí Me canto con un destino Que pronto quiere volver Santiago querido, Santiago añorado En ti yo he soñado, tú a mí me has dado Todo lo más puro de mi corazón Hoy me canto yo desde aquí Me canto con un destino Que pronto quiere volver a Santiago Hoy me canto yo desde aquí Me canto con un destino Me canto con un destino Que pronto quiere volver Por hoy cuando escucho una chacarera Me acuerdo del pago, no es la vez primera Y pienso en Santiago queriendo volver 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 Todos tienen una madre, ninguna como la mía Que arde como lucecita, haciéndome compañía La piedra dentro de mi rancho, sencillita como es ella Y sus ojitos me apagan, como el fulgón de una estrella Yo le pido a Dios restando, que mi mamá no se muera Que viva adentro mi rancho, como es tan vilita siquiera Yo le pido a Dios restando, que mi mamá no se muera Que viva adentro mi rancho, como es tan vilita siquiera Si alguna vez madrecita, tú te me vas para el cielo Llévame madre querida, no me dejes, no me dejes, yo te quiero Pero su sombra me alcanza, como bendición divina Es el ángel de la cuarta de mi vida peregrina Yo le pido a Dios restando, que mi mamá no se muera Que viva adentro mi rancho, como es tan vilita siquiera Yo le pido a Dios restando, que mi mamá no se muera Que viva adentro mi rancho, como es tan vilita siquiera Que viva adentro mi rancho, como es tan vilita siquiera Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la suerte mía de que sea así Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Siempre en las mañanas cuando el sol veas Siempre en las mañanas cuando el sol veas salir Y al fin yo te fui a buscar, muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Las canciones que yo canto una y otra vez Para quien yo te fui a buscar, muy lejos caminé Para quien yo quiero siempre las pensé Por eso a tu lado siempre me verás reír Es la suerte mía de que sea así Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Y al fin yo te encontré Por un caminito yo te fui a buscar, muy lejos caminé Y al fin yo te encontré Si no puedo ser el dueño yo Nunca podré olvidarme Porque yo te di todo mi amor Y eso tú muy bien lo sabes Y con el recuerdo Y haber visto morir Aquel cariño nuevo Que encontré yo en ti Mañana ser otro día Quiero volverlo a vivir Tratando poquito a poco De pensar menos en ti Señor Siempre estoy pensando en ella Pensando que hará Siempre estoy rogando que vuelva mi llanto a calmar Pero cada mañana Pero cada mañana despierto Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor Siempre estoy Buscando en las cosas Un poco de ti Y perdí Y en las dulces Sonrisas De un niño La fe que perdí En cada mañana Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor ¿Por qué Dios habrá hecho tan linda a las mujeres? Y tan feo Y tan feo a los hombres Y tan feo a los hombres Y tan feo a los hombres Pero cada mañana despierto Con una ilusión Con una ilusión De encontrarte En cada mañana Y darte mi amor 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 Las horas más lindas Las paso contigo Y darte mi amor Y de tu amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y darte mi amor Y de tu premise Pídeme la vida y te demostraré, cuánto yo te quise y cuánto clamaré. Tú fuiste y ha sido para mí el amor, regalo magnífico que me ha dado Dios. Padre, yo quiero pedirte en el nombre de Jesucristo, que bendigas a todos, a cada uno de los que están aquí presentes. Que bendigas a sus familias, no importa donde se encuentren. Te lo pido en el nombre de Jesucristo, que es sobre todo nombre. Quisiera esta noche tenerte conmigo, amor. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor. Tú me acostumbraste a ser como un niño. No quiero ni pensar si un día me faltas tú, no quiero ni pensarlo, amor. Pídeme la luna y te la bajaré. Pídeme la luna y te la bajaré. Ya mire. Muchas gracias, que Dios los bendiga. El Señor los ama. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias por este momento tan lindo, tan hermoso. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Las horas más lindas las paso contigo, sí. No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Tú me acostumbraste a ser como un niño, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Más nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y has sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Te he prometido Que te voy a olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana irás con otro al altar Llorarás, llorarás por tu capricho Si yo sé Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz con ningún otro Pues conmigo Conociste Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Te he prometido Que te voy a olvidar Cuánto has querido Yo te supe dar Solo y herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro al altar Llorarás, llorarás Por tu capricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues conmigo Conociste El amor Si, el amor Si, el amor Como te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo En la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay amor Amor divino Pronto tienes que volver Volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero Pero te quiero Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día Mi amor te encontrará Ay amor Divino Pronto tienes que volver A mí El dolor Es fuerte Y lo soporto Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Como te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo En la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Ay amor Divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Es el destino Es el destino Me lleva hasta el final Donde algún día Mi amor te encontrará Ay amor Divino Pronto tienes que volver A mí El dolor El dolor Es fuerte Y lo soporto Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Oh 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 Mi corazón Oh 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 Mi corazón María es mi amor Solo con ella Vivo la felicidad Yo sé que nunca Yo sé que nunca Nadie más Podría amar Porque la quiero De verdad Por eso Amar Y por favor Dame tu mano Y continuemos Siempre así Después de todo Lo que más Te puedo pedir Si soy feliz Muy feliz Si un día Me faltas Tú Que Dios Me ayude A morir Ya que no Volveré a ser En esta vida En esta vida Feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Si estoy viviendo Por ti Mari es mi amor Solo con ella Vivo la felicidad Yo sé que nunca Nadie más Podría amar Porque la quiero De verdad Por eso Mari Por favor Dame tu mano Y continuemos Siempre así Después de todo Que más Te puedo pedir Si soy feliz Muy feliz Si un día Me faltas Tú Que Dios Me ayude A morir Ya que no Volveré a ser En esta vida Feliz Sin ti Mari Sin ti Mari Si estoy viviendo Por ti Y siempre Siempre me dijeron que esta canción está dedicada a Santiago de Chile Santiago de Chile Santiago de Chile Santiago querido Santiago añorado En ti lo he soñado Tú a mí me has dado Todo lo más puro De mi corazón Por ahí cuando escucho una chacarera Me acuerdo del pago, no en la vez primera Y pienso en Santiago, queriendo volver Hoy te canto yo desde aquí, te canto con un respiro Que cuando quiere volver a Santiago Hoy te canto yo desde aquí, te canto con un respiro Que cuando quiere volver Por ahí cuando escucho una chacarera Me acuerdo del pago, no en la vez primera Y pienso en Santiago, queriendo volver Y pienso en mi pago, queriendo volver Y pienso en Santiago, queriendo volver Gracias, gracias Quiero saber por qué estás triste Y si te puedo ayudar Vamos, sequemos esas lágrimas Vamos, te invito a caminar Hay tantas cosas en la vida Que uno tarda en comprender Si no hay amor de nada sirve El amor todo lo hace florecer Este amor es todo Este amor es Dios Él es mi esperanza Por él vivo yo Cristo dijo un día El que creerá, el que cree en mí Vivirá por siempre Y será feliz Y será feliz Cristo es mi alegría Porque Él vive en mí Hay tantas cosas en la vida Que uno tarda en la vida Que uno tarda en comprender Si no hay amor de nada sirve El amor todo lo hace florecer Este amor es todo Este amor es Dios Él es mi esperanza Por él vivo yo Por él vivo yo Cristo dijo un día El que cree en mí Vivirá por siempre Y será feliz Cristo es mi alegría Porque Él vive en mí Quiero saber Por qué estás triste Y si te puedo ayudar Vamos, saquemos esas lágrimas Vamos, te invito a caminar Vamos, te invito a caminar Vamos, te invito a caminar ¿Quieres ver las piedras? Santa Gránsula Tú lo ha creado Tú lo ha creado Yo te invito a caminar Tú lo ha creado Te invito a caminar Te invito a caminar Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro A ver si con un Te orarás Te orarás Por tu capricho Si yo sé Que sabe Quién quiere Y no podrás Ser feliz con uno No es conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Te he prometido Que te he de olvidar Cuando es querido Y yo te supe tal Solo he herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás con otro Al altar Te orarás Y orarás Te orarás Por tu capricho Y si yo sé Que esa hija Quién quiere No podrás Ser feliz con uno Pues conmigo Conociste El amor Sí El amor Sí El amor Me duele que te vayas Te juro Te juro que me duele Y de ti sé tantas cosas Que tendré que callar Porque están en mi alma Y en cada una de ellas Yo tengo tu recuerdo Que es mi felicidad Con nadie me compares Es lo que más te pido Si puedes con cariño Recuerda nuestro amor Que si vuelvo a encontrarte A ti en mi camino Voy a quererte mucho Yo sé que mucho más Yo no sabía hasta ahora Cuando se pierde algo Yo no sabía hasta ahora Lo que es perderte a ti Si vuelves a mi lado A una amabonadora Voy a quererte mucho Yo sé que mucho más Con nadie me compares Es lo que más te pido Que Dios te aleje de mí A donde nunca te encuentre Pero que seas feliz Y que tengas mucha suerte Amor como fue el tuyo Los compro en cualquier esquina Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para que llegar Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Si llegas sola Para que llegar A ver ese grito peruano A ver ese grito peruano Los compro en cualquier esquina Los compro en cualquier esquina Los compro en cualquier esquina Ojalá puedas cambiar Si no tu vida Si no tu vida es perdida Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para que llegar Tienes que quererte un poco más Tienes que aprender a caminar Hacia los años viejos Si llegas sola Para que llegar Wondershare Video Converter Ultimate Makes life easier By providing you with a variety of video tools Tienes que ver Gracias por ver el video. 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 Gracias.